Hola familia, me cabe a dirección, para ir a conjunto. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez a una compra semanal. Esta vez la compra ha sido en... Día. Día. Hago torron por hacer una pintería. Me he dicho aboleo, no sabía. Sí, era un día. He ido a hacerla yo en persona y me la han traído a casa. Y me la han traído a casa. Así que comenzamos. Dentro vídeo. Como siempre, está todo en bolsas, así que vamos a ir sacándolo. Y empezamos por el congelado, que ya está en la nevera, o sea que es un poco extraño. Me ha venido incluida la nevera. Patatas perefritas, ultracongeladas. Perefritas. Y algo que me encanta, que me fascina, que me vuelve loca. Tampoco me vuelvo loca, pero sí me gusta muchísimo. Que son... Sí, lo que ya está. Los muslitos de mar. Que me encantan, siempre me han gustado un montón. Vamos a empezar con las bolsas grandes, que son cosas que no son de nevera. Ya se las podemos quitar y apartar por ahí un momento. Me encanta. Flauta de cacao. Tal que así. Me encanta. Me la voy a merendar, pero vamos. No sabéis cómo. Galletitas con susquitas de chocolate para las niñas. No sé qué hay que hacer alguna cosilla. ¿Y entre ellas está esa? Suavizante para ropa. Lo malo, lo que no me gusta, es que como vamos con la mascarilla, obviamente no podemos olerlo, pero me habría quedado ahí un rato nada más que oliendo, es cual cogerlo. Típico. Una caja de leche para mi cari, leche semi-desnatada, marca DIA. Estevia, para la suegra del inframundo. Para mi cari, me ha pedido Muesli y sus palabras son bien escuchadas para mí. Le he cogido este, que lo están viendo ahora, que es con chocolate negro, marca DIA. Y este, que también lo está viendo, que es Muesli extra. Me ha dicho Muesli y yo le traigo Muesli, también marca DIA. ¿Pan de leche? Para nocilla, es nocilla con pan. Exacto, es lo que iba a decir. Ay, si me había dejado la nocilla. Bueno, ahora le cogeremos. Pan de leche para nocilla, para las meriendas. ¿Te están llevando los mensajes? Pan de molde, tamaño tostada, porque es tamaño grueso. No me he dado cuenta, pensaba que era tamaño de sándwich. Pero bueno, para las tostadas este. Leche para las crías. Como siempre, sin actos enteros. Y les he cogido, que esto para mí también es nuevo. Y para mí no va a ser. Zumos, con poquito azúcar. Tienen, lo he visto aquí antes, tiene... 4,9. Lo único que he comprado en este producto, ayuda porque es sostenible. Paz de cartón, menos emisión de CO2. Aquí ya se me da el ambiente. Entonces, les he cogido. Vienen 6. Esto es de piña. Y esto es de melocotón. Malacatón y melocotón. Mirad, es que lo pone aquí. Con este pad de cartón reducirás más 50 toneladas de plástico al año. O sea, menos por ciento, un 50% menos de toleradas de plástico al año, cogiendo este tipo de enmases. ¿Papel higiénico? Con cara de no convencido porque se me lo gusta Mercadona. Pero vamos, vais a ver ahora después la pequeña compra de Mercadona y aparecerá papel seguramente. Fijo, sí. Pero este, para lo típico. Papel de cocina compacto, marcadía, así pruebo algo distinto. Tiene buena pinta porque el de Mercadona me gusta, pero sí que es cierto que a la hora de ponerlo para que absorba el aceite de las cosas fritas, como que no absorbe mucho, pero como que le falta. Así que le voy a probar este nuevo. Me acerco por el enfoque, no porque quiera acercarme a nadie. Es que tiene que estar cerca de mí siempre. Está pegando como en la lapa. Bombón. Yogur de bombón, bueno, crema bombón. Sin grasa, sin azúcar, sin bombón. Tiene un... ¿Qué pasa? 8,7 de azúcar. Está muy pa' qué, abres, ya vamos a estar abriendo todo. Ah, se me ha puesto nervioso, madre. Seguimos, temas yogures. Me están gustando los yogures 0% de materia de grasa y azúcar de día. Y he cogido, creo que son sin trozos. ¿Verdad que son sin trozos? No, por nada, por a mí me gustan, pero a las niñas no. Les he cogido estos de fresa y estos que son de piña. Fiui, crema de queso. Fila del fiar, de toda vida. Un pack de seis flanes de café al baño madilla, queso y bizcochito. Vitacol. Prefiero cuidacol y mercadona. Pero qué. ¿Algo qué? Queso mozzarella, rallado para los platos. Natillas con galleta. Son las preferidas de Amanda y de mi cari, claro. Aunque a nadie también le gusta, pero las prefieres de chocolate o sin galleta. Está loca. Hay algunas cosas que estaban con descuento porque van a calucar pronto, pero que me las voy a hacer para estos días. Pues he cogido este jamocito de pollo, que como podéis ver tiene un 30% de descuento. O sea que no van a ser 3,54. Ahora pondremos el precio por la pantalla. Hamburguesa de vacuno. Lo mismo que los jamoncitos, filete de pollo, corte fino, con 30% menos de descuento. En medio de 4,72, pues veréis por aquí el precio. Ahora lo veré, ahora lo veré, ahora lo veré. Porque, claro, como se pone 30% en caja, a ver si no lo aplica. Ahora veremos. Pechuga Villarroy. Sublime. Un kilo de carne de vacuno, que esta la cogimos la compra anterior, y la verdad que es una carne que está muy buena. Hice unas albúndigas que quedaron estupendas, las pienso repetir y hacer igual. Tomate. Él lo odia y a mí me encanta. Un tomate de la huerta, de los de toda la vida, de esos que cogías, que los partías por la mitad y echabas un poquito de sal y te los comías. Y sin sal, ¡qué ganas! El día que tenga una casa con un patio, que se pone una huerta. Vamos. Te vas a hinchar tú a tomar, de verás que buenos están así. Una malla, con una bolsita de manzana royal. Plátanos machos, para ser chifles. De fruta también, naranjas. No he cogido nada más porque tengo por ahí alguna, no, mandarina no me queda. Pero tengo, en la nevera tengo mango, tengo persimón, tengo manzanas, ahí tenemos plátanos. Pero igualmente, mandarina sí que voy a coger el mercado más. Es para los trinquedos. Para carne. Yo creo que es, de la verdura creo que es de lo que más le gusta. No estoy seguro. Probablemente. Otra cosa que también le gusta mucho son los pimientos de padrón, la verdad. Y es que esto nos gusta a todos. Jamón cocido de cerdo. Para comer. Como todo esto, no sé por qué se enrolla tanto esta mujer, pero bueno. Para la vací, que no me salía el nombre, de estos redondos chiquititos, he cogido dos. Más mozzarella. Ese está muy bueno, eh. Está súper bueno. Lo utilizo tanto como para los sándwiches, para ellos, para cuando se van a almorzar y demás, como para los platos. Con esta mozzarella sí que te queda la tira esa elástica. Uy, está para una pizza. Este fin de semana hago pizza, que será. Qué rico. Seta alaminada, cultiva, la cojina a bandejita. Parece solo a mi madre en revuelto, con ajito. Y esto está. Delicio. Y por último, al día, lo hemos dado. Ese vuelta y vuelta con arroz al ajillo. Madre mía, qué rico. El total de la compra en día han sido 90,49. Que vosotros ya lo habéis visto si nos han incluido los descuentos. Y si no, pues nosotros lo abrimos ahora y lo ponemos por aquí. Si sí o si no. Y si hay que cargarlo o si no. Para vosotros va a ser ya, cuestión de dos segundos. Y nosotros pues nos vamos a ir ahora a Mercadona y coger algunas cosas que nos gustan de allí y que hacen falta. Y os lo sigamos. ¡Volvemos! Volvemos. Primero que todo, perdonad por el vídeo, pero a mí ya se están viendo una película. Y pues, está bien entretenido. Estamos en la comida y puerta a la cocina todavía. No sé qué aguantarnos. Y segundo, no ha sido en Mercadona. Ha sido Arramas. Así que... Os han mentido descaradamente. No. Iba a ir a Mercadona, pero a mí ya llevábamos. Dale, no. Arena de las gatas. De Chirice. Es para las gatas. Pan molde blanco. Esta vez sí, para sándwiches. Porque es que mirad la diferencia. Este para las tostadas viene muy bien. Y este para los sándwiches. Pues si les hago a las niñas un sándwich con ese pedazo de pan, pues no te miran nunca. Mis pobres. Más suavizante. No, esto es suavizante. Esto es suavizante. Ese huele... Para ropa. Huele divino. Café descafeinado. Le he pedido este. Así es el amor. Este es el mejor café que existe para mi gusto. Esos repartos de camello. Carrefour. Carrefour de camello. Son dos paquetes para mi madre. Y yo le he pedido ese mismo descafeinado. Y como no lo había, pues me he traído el típico. Vino blanco para guisar. Que ya no ha quedado nada. Mandarinas. Para comer. Una bolsita de zanahorias para mi mamá, para sus desayunos. Y para el guiso, que si no, se las trinca todas. Y una caja de manzanas. ¿Qué le apetecían a Diana? No. A Diana. Es que es como, es que tiene muchas cosas de él. Tiene muchas cosas de él. A mí es la verdad que no... No me da la atención ni a Amanda tampoco, pero ellos son dos gustos parecidos. ¿Qué te cae? ¿Gustos físicos o...? El total de esta compra son 26,53. Bueno, pues el total de las dos compras las ponemos por aquí. Son esas. O no, ya veré. Si me apetece o no ponerlo. Ven aquí, me cae. Aquí. Es que tiene la manía de pegarse ahí y aparecer con un cabezón gigante. Bueno, yo no tengo ese cabezón, pero vamos. ¿No lo mismo ahí? ¿Qué ahí? Siempre está ahí. Con su pedazo de cara y su pedazo de cabeza. Parezco yo un puntillo. Hijo de mí, el maquillabivero mío. Sigue pareciendo un puntillo, lo sé. Estúpido. No, cariño. Bueno, recordad que podéis seguirnos por Instagram, que os lo dejamos por aquí por la pantalla. Y si os ha gustado este vídeo, a por cierto. Si queréis que le demos, que pongamos los precios, me voy a copiar de Familia Tuti. Y os vamos a dar cinco segundos. Vamos a hacer una cuenta atrás para que os suscribas al canal. Os vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Os habéis escrito ya? ¿Sí? Recordad que es gratis. De la campanita. Todas esas cosas. Nos ayudáis mucho haciéndolo. Muchísimo. Porque ayudáis a que el canal crezca bastante. Y bueno, pues se lo copia la Familia Tuti. Porque me gusta como lo hacen. Y pues... No me voy a quedar con la ganancia de hacerlo, hombre, ya. Ya buscaréis una forma mía nueva. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis. Darle a like, compartir, suscribiros al canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Besos chavos. Bye. Bye. Vamos a acabar con la bolsa. La voy a andar ya al día. Que si no lo hago. Por cierto, las bolsas que están aquí son gigantes. ¿Qué me has dicho? No lo tengo. ¿Sí? Con melecitos. Como el ajo, ya veis. Cuando me encanta el ajo, melecitos. Como el ajo. Te me ponen una bolsa, por favor. ¿Qué bolsa? ¿Aquí? ¿Poneré bolsa? No, no. Usted está con el ajo. ¿Qué es muy típico? Para los que tenemos costumbre, hechalo en el papel primero. Papel multicapa compacto. No sé qué he hecho. Espera, 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 ya estoy. ¿Para qué has traído este? No había de verdad. Pues no lo hubieras traído, porque es que esto no lo ha pasado. Bueno. ¡Suscríbete al canal!